Compañeros, las primeras lluvias acá en la provincia de Guanacaste, así como la caída de granizo hace 15 días, generan expectativa entre los productores, quienes esperan reponerse de una de las peores sequías de la historia. ¿Cuál va a ser la ayuda que brindará el Ministerio de Agricultura este año? ¿Y qué pronóstico tiene el Instituto Meteorológico Nacional? Veamos. Para los productores de Guanacaste, los últimos tres años generaron una de las peores crisis en sus cosechas y también en la ganadería. La escasez de lluvias secó por completo los cultivos y acabó con la vida de miles de animales. Hoy el panorama es otro, los cielos se empiezan a oscurecer cada mañana y el viento sopla como señal de que las lluvias empezarán a mojar los campos. Así encontramos a Don Gregorio, un agricultor dedicado a sembrar el pasto que más adelante se utilizará como alimento para el ganado. Según Don Gregorio Guevara, las primeras lluvias en Nicoya fueron un alivio para él, pues pudo volver a trabajar. La sequía fue exagerada, fue demasiado. Recuperarse es como muy difícil, pero ya pensamos que este año va a ser mejor porque ya está lloviendo bastante, gracias a Dios. Y esperamos a que siga el tiempo así. En el cantón de Bagaces, Don Carlos Lozano, un productor de sandía, nos mostró como ya empieza de nuevo a verse parte de lo que será su próxima cosecha, con la que espera reponerse de todos los problemas que le dejó la sequía. En el cantón de Bagaces, el cambio fue extremo, pues de la peor sequía, los vecinos experimentaron hasta una lluvia de granizo días atrás. En el momento que cayó el granizo, yo estaba aquí dentro de la finca y empecé a sentir esas pelotas que caían y entonces casi que salía huyendo yo al verlas y al sentirlas. ¿Nunca había pasado? Nunca había pasado. Bueno, aquí en la zona ni nunca lo había vivido yo, eso nunca. Esos tres años que fueron feos, pues de sequía, con el ganado que uno tiene, entonces es una segunda alternativa para sobrevivir, entonces empezar a vender los animales para comer y para ir sobreviviendo y pagando las aranas que le iban quedando a uno de lo que era la agricultura. ¿Y alcanzaba o era apenas para pagar? No, alcanzaba para comer, medio comer y para pagar, pero de ahí como para guardar no, porque más bien se estaba deshaciendo uno de los animales para la subsistencia de uno en la finca. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en tan solo 20 días, en la provincia de Guanacaste se alcanzaron los promedios de lluvia de todo el mes y se espera que la época lluviosa se prolongue. Una vez que el niño se disipó, aproximadamente hacia finales de mayo, primeros días de junio, prácticamente lo que hemos estado viendo es un patrón de lluvias normal y regular de estación lluviosa. Eso sí, a la atmósfera le ha tomado un poco más recuperarse después de tanto tiempo en condiciones muy secas en esa región y es por eso que se han presentado eventos extremos o lo que es decir, lluvias muy copiosas en lugares muy particulares e inclusive ver eventos poco comunes como por ejemplo la caída de granizo. A pesar del buen panorama, para este año el Ministerio de Agricultura también brindará apoyo a los productores. Estamos entregando alrededor de 7.800 toneladas de semilla de caña de azúcar y tenemos el contrato con los tres ingenios azucareros de la región, en este caso para lo que corresponde a semilla de caña de azúcar. Después tenemos en gestión ya de contratación accesorios para sistemas de riego para toda la región, para las zonas más afectadas por la sequía. Los agricultores recibirán semillas de frijol así como de maíz entre julio y agosto y ellos aprovecharán que el verde ya volvió a ser el color de sus campos para volver a cosechar. La esperanza es que este 2016 sea un año mucho más favorable que los anteriores para la producción agrícola y también para la ganadería acá en la provincia de Guanacaste. Desde el sector de Bagaces le informó Melanie Corrales con el trabajo en cámaras de Marco Millape. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!